Ahí está, vale, vale Amigo, mi alma realmente es el amigo Y todo camino y jornada estoy siempre conmigo Aunque eres tu hombre, aunque eres tu alma es de mí Aquí te miras, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás Aquí te miras, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás Aquí te miras, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás Aquí te miras, aquí estás, 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 aquí estás Aquellas palabras que en mí te apego en la cama Y me abrazo sin pensar que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo, te amas, no damos nada Sorrisas, abrazos, te coagas y nada Me dices tus palabras, escúchame esa mierda Y me abres, me abres, me abres, me abres, me abres, me abres No preciso ni decir Todo esto que te he pedido Que los vemos sin sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Que los vemos sin sentir Que eres tú mi gran amigo Y me abres, me abres, me abres, me abres, me abres Y me abres, 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 me ab Gracias.